Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo vídeo de LEGO Dimensions Hoy vamos a visitar por primera vez el mundo de aventuras de DC Comics, el cual todavía no he pisado ni una sola vez Pero como me habéis dicho muchos de vosotros que está super chulo, pues vamos a visitarlo Para visitarlo obviamente vamos a necesitar cualquier personaje del universo DC Comics En este caso, si tenéis el juego obviamente os vendrá Batman con el cual podréis ir a visitar dicho mundo También podéis utilizar personajes como Flecha Verde, como Aquaman, como Superman, como Lex Luthor, etc, etc ¿Vale? Cualquiera de ellos os sirven Partiendo desde este punto nos vamos a dirigir hacia el ascensor que tenemos justo aquí al ladito Vamos a utilizarlo para subir y desde aquí en la parte trasera vamos a tener dos portales El de la derecha es el de la LEGO Película y el de la izquierda es el que en este caso nos interesa a nosotros Así que venga, vamos para adentro y a ver con qué nos encontramos Vamos, vamos allá Pues muy bien chicos, aquí estamos Sí señor, de momento Tiene buena pinta, un poco muy así, muy rollo posapocalíptico, ¿no os parece? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos Por cierto, a ver, ¿dónde está mi queridísima estilo libre? Vamos a tener que quitar a uno de nuestros personajes ya que ninguno es suficientemente ágil en teoría para hacer lo que quiero hacer a continuación ¿A quién quito? ¿A quién quito? ¿A quién quito? Estoy indeciso Sonic, lo siento amigo mío No, Sonic no Vamos a quitar a Finn, de momento ¿O por qué a Finn? ¿Por qué no quitamos a Batman, hombre? Y ponemos a estilo libre, que estamos dentro del mundo Tranquilos, que cuando haga lo que tengo que hacer A continuación volveremos a poner al señor Batman Pero vamos a ver si puedo hacer alguna cosita por aquí chula Y a continuación vamos a hacer, vamos a pillar el avión Y vamos a sobrevolar el mundo a ver con qué nos encontramos ¡Wiii! 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 Se hace un poco cansino el ¡Wiii! Lo siento amigos míos, ¡Wiii! Vamos allá Ahí estamos ¿Y qué hago yo aquí arriba? Por cierto, os recuerdo, os recuerdo que a partir del 10 de febrero sale el nuevo contenido para el juego, ¿vale? Que es el Wave 7.5 En el cual va a salir, perdón, un nuevo paquete de historia Un History Pack de la película de Batman Que tiene muy buena pinta, por supuesto, cuando salga Lo tendréis aquí en el canal Y también van a salir dos nuevos Fun Packs Uno que incluirá el personaje de Batman, de la película de Lego de Batman Y otro que será del Coche Fantástico, de Michael Knight Todo este contenido lo tendréis aquí en el canal, como os he comentado, a partir del 10 de febrero Que ya queda vía un poquito Además, en el mes de febrero también sale el nuevo juego de Lego, Lego Wars El cual, por supuesto, en cuanto salga, lo tendréis aquí en el canal Y bueno, voy a quitar a dos personajes Y vamos a poner a Batman Y vamos a poner el... El Tornado Para poder sobrevolar la zona Y tener una mejor visibilidad de todo lo que nos rodea Así que Batman, es tu turno, amigo mío Pasamos del Batala al Tornado Es lo que hay Hay que ahorrar, hombre, que estamos en crisis Vamos a ver qué tenemos por aquí Pedazo de Castillo Parece el típico lugar en el que viviría un malo malísimo Mánico Ah, sí, es el maricomio de Arkham, amigo mío Yo pensaba que era un castillo Yo lo que estoy obsesionado es con ver si está por aquí la mansión Wayne La mansión Wayne, la mansión... Oh, ojo, eso tiene que ser la mansión Wayne ¿Podemos entrar en la mansión Wayne? Vamos a dar la vuelta por la parte de atrás Porque ya sabéis que por la parte de atrás es donde está la Batcueva Y yo estoy obsesionado Y estoy seguro que la Batcueva no puede faltar en este... Ahí está, chicos No puede faltar en este mundo Vamos a aterrizar Madre mía, qué aterrizaje más perfecto, ¿eh? Sí, señor Vamos a ver Imagino yo que para entrar no hay más opciones Vaya pedazo de puerta, Dios mío Debería poder resolver esto Soy Batman, ¿no? Qué chulo, chicos Con la musiquita y todo Menuda pasada Bueno, bueno, bueno A ver, necesito... Voy a quitar el tornado, ¿vale? Vamos a poner de nuevo a señorita... Super cool Vamos a utilizar su poder de construcción Aquí, justito A ver qué podemos montar por aquí Ah, vale, 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 vale Aquí tenemos el primero Y nos faltan dos más Uno está por aquí, claramente No sé cómo activarlo de momento Así que un poco de paciencia, amigos míos Lo que voy a hacer va a seguir a esta zona Vamos a quitar a estilo libre Vamos a poner, por cierto, a Gandalf el gris Que hace un montón de tiempo que no lo uso Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo El pobre hombre estará ya envejecido Mirad qué viejo está ya, pobrecito No, hombre, ya estaba así de viejo antes Tranquilos, que es un gran mago Y bueno Tenemos por aquí esto activado Y nos falta por activar, se supone... Ah, vale, ya está, chicos A ver, ¿dónde he visto yo el cartelito con las... Ahí está, el cartelito con las pinturas Es decir, lado izquierdo azul Por ejemplo, M.A. Barracus Va a ser el azul ¿Vale? Lo ponemos Ahí está Ahora tengo la base de color azul Lo veis en la parte inferior derecha Ahora necesitamos el color amarillo El color amarillo Lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser Dios mío, que no lo veo Batman Batman va a ser el color amarillo Que lo tenemos justo en este lado Y por último, a Sonic Le va a tocar ser el color rojo Por un segundo he pensado que este era Sonic, tío Como es azul Lo he dicho Y Sonic será el rojo Qué susto He visto un murciélago por ahí volando Y era Marceline, ¿veis? Ahí está, chicos El primer ladrillo De el nivel Perfecto Pues venga, hagámonos con él Y continuemos explorando Los secretos de este mundo de aventuras Como os comenté la semana pasada Mi intención a partir de ahora Es subiros un vídeo a la semana De un mundo distinto Cada semana Para que haya más variedad en el canal En cuanto a Lego Dimensions Y por supuesto En cuanto sale el contenido nuevo Como os he comentado Por ejemplo A partir del 10 de febrero Pues en cuanto salga Tendréis aquí Entre la semana Todo el nuevo contenido ¿De acuerdo? Paquetes de historia Level packs History packs, etc Todo lo que salga nuevo Lo iré subiendo poquito a poquito ¿Vale? Espero que haya quedado claro Os recuerdo también Que os lo he dicho hace poquito Que también sale en febrero El Lego Worlds Os lo dije creo que la semana pasada El nuevo juego de Lego Que por cierto Va a tener un precio reducido Saldrá por unos 25 euros Creo que está muy bien Para ser un juego nuevo Y será una especie Como de Como de Minecraft Para que me entienda Es un juego totalmente Un modo libre Sin historia principal En el que iremos Explorando un mundo Iremos construyendo Y descubriendo secretos Y haciendo misiones Vale Voy a intentar ir a por el ladrillo rojo Chicos Vamos Acelera Sonic Vamos Es que es muy fácil Es muy fácil Tío Es muy lento Ahí está chicos Bueno Sigamos Echando un vistazo Quería ir yo Quería ir yo Quería ir yo ¿Dónde quería ir yo? Que no me acuerdo Amigos míos Es que claro Hablo tanto Que se me olvidan las cosas ¿Qué tenemos aquí? Esto es para Super Unikiti ¿Puedo alquilarla? ¿Puedo alquilarla? ¿Puedo alquilarla? Venga Tiramos la casa por la ventana No Si al final me arruino Chicos Todo sea por vosotros Por vuestro disfrute Por vuestro entretenimiento A ver Unikiti Deja de Saltar como una flor Vale ¿Y qué se supone Que hay aquí dentro? Vamos 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 No hay tiempo Que perder Amiga mía Uy Rompe 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 Que se acaba el tiempo Y no quiero arruinarme Otra vez Vale Vale Roto 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 Bueno Vamos Mira Hemos tenido suerte Creo que hemos tenido suerte No No hemos tenido suerte Pensaba que teníamos a Supercool No sé por qué Me parece Supercool aquí Claro es porque está Esto brillante Rosita Vale Y es el momento De usar al Supercool Vamos a ver Oh Un interruptor Vamos a empujarlo Esto parece la película De raíces Empujando cosas por aquí Y No me fastidies Hombre Pues bueno Nos va a tocar pasar por el caja Otra vez Macho Esto parece Lo que está haciendo Macho Siempre cobrando Vamos a ver 50.000 Bueno 50.000 moneditas Tampoco son tantas Tengo un millón Así que O tenía un millón Ya poco dentro de poco No tendré el millón Rompe 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 Ladrillito Chicos Ladrillito Voy a probar un truquito Que me habéis dicho ahora Me habéis dicho Me lo habéis dicho varias veces Yo lo he intentado Y a mí no me funciona Para poder conservar el personaje Básicamente Me decís que cuando estoy a punto De acabarse el tiempo Quite al personaje Con el que se supone que Ya veréis Mira lo voy a quitar ahora Vale Mira como llora Y se supone que cuando se acabe el tiempo Si lo ponemos Se queda Pero no No funciona O lo han parcheado O me habéis troleado Pero me lo habéis dicho varios O no lo he hecho bien No lo sé Bueno Llegamos Diez minutitos casi de vídeo Vamos a seguir echando Un vistazo Y yo creo que el vistazo Podríamos volver a poner La El tornado ¿Vale? Para verlo todo mucho mejor Vamos a ir al ¿Qué tal si vamos al Al asilo de Arkham? ¿Eso qué es? Eso será el X-Corp ¿No? El ¡Oh! Es Chemical Esto también salía en el Arkham Oye Está muy chulo este mundo Tiene de todo Tiene todos los detalles ¿Vale? Aunque la semana que viene Vamos a jugar el mundo Seguramente de la Lego película Próximamente Próximas semanas Volveremos a este mundo A una segunda parte ¿Vale? A ver Si me quedo atascado aquí ya Vamos Vale Algo hay por aquí ¡Uy! Está lleno de manos del Joker Tío ¿Pero por qué no me atacan? ¿Por qué no me atacan? ¿Por qué no me atacan? Ah mira Este tiene un Vamos a comprar la máquina de discos Ya sabéis que hay nueve objetos de estos Creo que son Que podemos comprar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Mirad! 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 ¡Mirad cómo reparte! ¡Mirad cómo reparte Sonic! ¡Yep! ¡Sí señor! ¡Qué guay tío! A ver Disculpadme chicos Es que me estoy aquí emocionando Es que hacía días que no jugaba al juego chicos Y ahora claro Me pongo Y como soy un Como un niño pequeño Pues me gustan los Lego Y me Me quedo aquí embobado Ensinismado Por cierto chicos Hay actualmente una oferta en varios comercios En España al menos Relacionada con paquetes de contenido Si compráis Tres Solo pagáis dos Es decir Yo estoy pensando en comprarme Varios level packs Tres level packs Con lo cual solo tendría que pagar dos Me gustaría que me dijerais en los comentarios Que level packs os gustaría que subiera De los cuales todavía no he subido Ejemplo Cazafantasmas Los Simpsons Misión Imposible Doctor Who Portal No se si me dejo alguno Vale De los que ya hay Que no haya subido Decirme cuáles Yo había pensado pillarme El de Misión Imposible Seguro Y luego dudo Si pillarme El de los Simpsons Por ejemplo O pillarme ¿Cuál era el otro? El de los Cazafantasmas Es que estoy un poco Ups ¿Qué ha pasado? Disculpadme Claro Es que hay unos pinchos aquí chicos Hay unos pinchos ¿Dónde estoy ahora? Que no me veo Ahí estoy Vale Vamos a esperar un momentito ¿Veis? Pinchos Pinchos malos Paciencia Lo dicho El de Misión Imposible Creo que lo voy a pillar Seguro Entonces Estoy dudando Si pillar Los Simpsons Y Doctor Who Que yo creo que sería una buena combinación No sé si el de Portal No lo sé chicos Decidme en los comentarios ¿Vale? Que Level Pack Os gustaría que pillara Ahora sí Es que sí chicos Dejadme que pase Porque es que esto es un poco difícil Si estás aquí centrado en comentar A veces se te pasan las cosas A ver Ahí estamos Muy bien Tenemos una nueva puerta abierta ¿Qué tal si...? Y tenemos los poderes activados ya ¿no? Perfecto Entonces La puerta que se ha activado Es la del fuego Con lo cual Mirad Perfecto Porque al señor Scamander Lo tengo puesto sobre el fuego Así que no me tengo que esforzar nada Puedo pasar directamente por aquí Sin quemarme Ahí estoy A ver Activemos el siguiente Y ahora Voy a necesitar El poder elemental Y con el poder elemental Vamos a ver Si puedo Ponerme a Supercool Por ejemplo Que la tengo puesta en el lado No Tiene que ser Perdón Tiene que ser Sonic ¿Dónde está Sonic? Sonic ¿Dónde estás? Amigo mío Ahí vale Vale Múvete Múvete Que te pincho Que te pincho Que te pincho Bien Levantemos a Sonic Pongámoslo Sur de la base Como siempre Ahora sí que sí Tenemos el poder elemental Activado Me quemo Perdón Perdón por el grito Es que con la velocidad Supersónica De Sonic Pues claro Uno se Se acelera Básicamente Mirad que montón de monedas Chicos Mirad que montón de monedas Ahí estamos Y por último Vamos a necesitar El poder eléctrico Ahora sí que sí chicos Vamos a poder ponernos Tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estáis ahí arriba? Justo los que necesito Se han ido al quinto pino Pues nada chicos A ver Voy a aprovechar Que tengo a Scamander Vamos a volver Sobre nuestros pasos Vamos a Poner a Supercool En el fuego Y a Scamander En el rayo He hecho a Scamander En el rayo Scamander ¿Por qué No te Pones En el rayo? No me hace caso tío No me hace caso Pues nada Vamos a poner a Finn Se me ha buggeado Ahí un poco El señor Scamander ¿Ves? Finn me coza ya chicos Con lo cual Ahora sí que sí Podremos por fin Recargar esto Y conseguir el El ansiado botín Que imagino que será Un ladrillo de lado Obviamente Ahí estamos ¡Sí! Genial chicos Genial Pues venga Raudos y veloces Vayámonos de aquí Porque ya no tenemos Nada más que hacer Muchos malos Amigos míos Hay muchos malos Pero yo me ocupo de los malos En un santiamén En un periquete ¿Queréis acabar con los malos? Llamar a Tony Ni el equipo Ni leches Tony Valbuena Se ocupa de los malos Si tiene usted algún problema Y se lo encuentra Quizás pueda contratarlo Bueno Bromas aparte Vamos a Vamos a salir de aquí Un momento ¿Cómo salgo de aquí? Estoy indeciso Podría pillar el avión Por el que he venido Y salir más fácilmente Pero como me gusta Complicarme la vida Pues lo hacemos así ¿Vale? Y ahora es cuando yo Podría ponerme a Sonic E intentar hacer esta carrera Pero voy a intentar Hacerlo bien ¿Vale? Vamos a ser buenas personas Y vamos a hacerlo Con el Batmóvil ¿Vale? Y vamos a hacerlo Es más con Batman Quitemos a Scamander ¿Dónde está Batman? Vale, ahí está Ha tardado en aparecer Amigo mío Venga Batman Hoy tú eres el protagonista Por favor señora Se quita usted del medio Vamos allá chicos Vámonos Me equivoco el botón Pensaba que se aceleraba Con los gatillos Como en todos los juegos de coches Pero aquí no Aquí se acelera con los Con los gatillos Amigos míos El Batmóvil Es el único vehículo Que tengo súper ¡Wiii! Súper bueno Súper mejorado ¿Vale? Quería decir Vale, vale, vale Oh Dios mío Que como lo estoy haciendo tan bien No sé para qué hablo Porque ¡Ojo, ojo! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Es que para qué hablo Cuidadito, cuidadito Vámonos Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto como trompeo? Esto no lo hace Ni el Toretto En sus mejores tiempos ¡Wiii! Esto es un poco complicado ¿Eh? Un poco Un poco Un poco complicado Esto es automático Es automático ¡Vámonos! ¡Qué locura de mundo, chicos! ¡Qué locura! Si lo hubiera sabido antes De verdad Hubiera venido Esto es súper chulo, tío ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Qué chulillo, eh! Os ha molado ahí Entra ahí derrapando marcha atrás Esto es estilo Old School Vieja escuela, eh Esto no lo enseñan en el colegio Vamos a ver Ya lo lo enseñan actualmente ¿Y esta señorita ¿Qué tiene por aquí? Un programa de televisión No sé en a quién yo creo que es Aquí Lois Lane Informando ¡Lois Lane! La devastación Ha sacudido Las calles de Metrópolis Debido a su bizarra fusión Con la ciudad de Gotham En circunstancias desconocidas Ya decía yo Ya decía yo Que esto era muy raro Mientras nos acercamos Al punto de impacto Con la esperanza De descubrir la verdad Tras esta nueva asociación Vamos, Jimmy Aceptemos la misión Como unos auténticos valientes Tendremos que proteger A la señorita Lane, ¿verdad? Dado que no está Superman Pues nos tocará a nosotros El mundo ártico Del zoo de Gotham Ha sufrido una inesperada Redecoración Al fusionarse Con la célebre catedral Con que Finn Es un misterio Parece una guía Una excursión turística ¿No? Cuidado, Jimmy Creo que hice una entrevista Poco favorable A estos tipos Hace un tiempo Pues nada Yo me ocupo de ellos No se preocupe usted Ya está Pan comido Fuera de mi camino ¡Alechor! Sigamos Un poquito más Venga Me ha gustado Chicos, en serio Me ha gustado mucho Este mundo Está muy guay Las oficinas Del X-Corp Propiedad del adinerado Empresario Lex Luthor Parecen haber Sobrevivido intactas ¿Indicará esto Alguna participación De Luthor? Podría ser Aquí mucho Cuidadito Equilibrio Bueno, tampoco hay tanta Tampoco hay tanta altura Para rompernos La algo Una crisma Una uña Vámonos Ahí se ha quedado Tripillada Yo la ayudo Señora No se preocupe Señorita Perdón Que todavía Supongo que no está Casada usted Con Clark Con Superman Con... Oh, spoiler ¿Quién no sabe Que Superman es Clark Kent? Madre mía No es de este mundo Yo me ocupo De nuevo señora No se preocupe Se lo digo siempre Soy su amigo Y vecino Batman ¿Algo más? Sigamos un poquito No, creo que quede Mucha atención Tenemos 900 999.900 monedas Estamos a punto De llegar al millón Otra vez En directo Desde el manicomio Arkham Donde hay una sospechosa Ausencia de internos ¿Habrán aprovechado El caos Para escapar? Pues posiblemente Señorita Posiblemente No te vayas tan lejos Cheica Que no puedo Protegerte Si no Estaba pensando Si las monedas De Lego Fueran suscriptores Tendría ya Un millón casi No caerás a breva Ay, ay, ay La música se pone emocionante ¿Y este quién es? Pensaba que era Pensaba que era Otra persona Qué fuerte Es verdad que estamos en DC No estamos en Marvel Pensaba que era Furia Nick Furia ¿Sabéis? Nick Fury Nick Fury Nick Furia ¡Furia! Vamos a acabar con todos ¡Ay, Dios mío! Que le pego al tío de la cámara ¿Y la cámara? ¿Dónde está? No me digas que has perdido la cámara Esperemos que no, amigo mío Está un poco Un poco inclinado esto Me estoy empezando a marear Oh, vamos a Ya veréis, chicos Ya veréis dónde vamos ahora Ace Chemical Ya lo vimos en los juegos de la saga Arkham En el Arkham Knight Bueno, en el Knight y en otros más En el City Son causa de los recientes desastres O de los malos protocolos ¿Qué recuerdas, eh? De esta parte del Arkham Knight ¿Eh? Qué guapo la música Que sonaba y todo ¡Guau! Os recuerdo que tenéis la serie completa En el canal, eh No podéis desperdiciarla Si os gusta Batman Es un juegato Pero de los mejores Jimmy Olsen, eh Pues bueno, chicos Una recompensa Bien merecida Y con esto Vamos a ir dejando aquí Esta primera parte De este mundo de aventuras De DC Comics De Lego Dimensions Que espero que os haya gustado Si así ha sido Recordad apoyar el vídeo Apuntuando a me gusta Y próximamente os subiré La segunda parte Y como siempre De nuevo Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Que no es de vergüenza Dejar vuestro comentario Que siempre es un placer enorme Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo No os lo perdáis Adiós